Ahora vamos a continuar con una mesa redonda, un debate de diferentes temas, entre los cuales vamos a hablar sobre esta cirugía abierta con antecedentes quirúrgicos. Para esta mesa redonda nos acompaña el doctor Ricardo Nazar, el doctor Felipe Perdomo y el doctor Mauricio Basto. Entonces, doctores, muchísimas gracias. Vamos a tratar temas de interés general y el primero de ellos que quiero abordar es precisamente sobre la cirugía abierta con antecedentes quirúrgicos. Me refiero a aquellos pacientes que ya tienen prostatectomía, básicamente, y que ustedes se les presenta este paciente con una hernia inguinaje. Doctor Nazar. La técnica abierta indudablemente es una opción siempre y hay que saberla manejar. Hoy día se reconoce como la técnica de Lichtenstein, la más opcional, la más conocida, es la más común en el mundo entero. Hoy día todavía se hacen más hernias abiertas tipo Lichtenstein que cirugía laproscópicas para corrección de hernias en el mundo entero. O sea que siempre es una opción. Cuando está ya invadido el espacio preperitoneal, por ejemplo, por una prostatectomía, definitivamente, pues también es una opción. ¿Y qué se debe ver del paciente como para tomar la opción de la cirugía abierta versus una nueva cirugía preperitoneal? Individualizar el caso, ¿sí? Si es un paciente, por ejemplo, que tenga antecedentes de cicatrizaciones muy agrestes y todas las cosas, yo no tomaría la vía preperitoneal nuevamente. Pero sí podría, por ejemplo, explorar la posibilidad de entrar por el espacio preperitoneal, mirar cómo está la situación con mucha expertisa, con mucha paciencia, con muchísimo más delicadeza y tratar de evidenciar todos los espacios preperitoneales indicados y las marcas anatómicas necesarias para hacer una segura corrección de la hernia colmaña. Sí, definitivamente puede aumentar el tiempo, puede aumentar también las complicaciones por las adherencias y por las posibilidades de sangrado y por los cambios anatómicos, sobre todo de la vejiga. El día que sí saben que tener cuidado. Sin embargo, nosotros lo hemos hecho en casos muy claros y en los cuales nos ha ido muy bien. Igualmente, si vamos a hablar de la paroscopia versus abierta, definitivamente el espacio transabdominal también es una muy buena opción, sobre todo en estos donde el espacio preperitoneal ya estaba invadido, uno podría reconocer más directamente el sitio de la hernia, el sitio del defecto y resolverlo de alguna forma, abriendo el espacio preperitoneal y cubriendo el defecto con una malla después de disección del saco hernia. La otra opción, muchísimo menos frecuente, pero que es una opción, es de colocar una malla como un parche como tal de defecto intraperitoneal para cubrir el defecto de estas hernias. Sin embargo, definitivamente la opción de la cirugía abierta se debe tener en cuenta. Doctor Basso, ¿cuál es su opinión? Bueno, definitivamente la vía indicada cuando está tocado el espacio preperitoneal, bien sea por una prostatectomía abierta robótica, bien sea por una antecedente de radioterapia pélvica, bien sea por una reintervención por la misma vía, bien sea un tapón TEP, es la recomendación es la cirugía abierta. Pero si uno tiene los suficientes kilómetros recorridos en esto y aclaro, no es una recomendación, es posible hacer la cirugía nuevamente o hacer una cirugía por la paroscopia. Si uno toma esa decisión, se siente confiado, siente que no va a hacer un daño en el paciente, la recomendación para estos casos sería el sondeo vesical y el uso de energía avanzada siempre. Yo, digamos que eso es lo que yo hago, se logra, pero no es fácil, no es fácil y si se tiene la experiencia en cirugía abierta con la técnica de Liechtenstein que mencionó el doctor Nazar, esa es la técnica indicada y de acuerdo a las guías europeas que se debe tomar. Yo tengo una pregunta para el doctor Nazar, se me ocurre ahora. teniendo en cuenta el advenimiento de algunas técnicas de marcación de seguridad del paciente en las cuales usted, yo lo he oído varias conferencias y es experto, y teniendo en cuenta que las dos principales complicaciones que vienen cuando el espacio preperitonal está tocado son, en ese orden, la lesión de la vejiga y la lesión de los grandes vasos porque se pierden las relaciones anatómicas en ese sitio y la vejiga porque hace una fibrosis muy importante contra los músculos rectos del abdomen cuando hacen la prostatectomía sobre todo. ¿Qué opinaría usted del uso de la fluorescencia o del verde de endocianina? Se me ocurre a mí y no puedo decir que lo haya visto, instilándolo a través de la vejiga para marcar la vejiga y tener un terreno un poco marcado y adicionalmente a eso, haciéndole una inyección del verde de endocianina al paciente 30 minutos antes, como se manda y usted nos ha enseñado en colesistectomía, para marcar los vasos y tener un mejor mapa. No sé si puede ser viable. Es uno de los temas de innovación que en este momento estamos trabajando de manera muy fuerte. Sí, definitivamente la vejiga, usted puede llenarla y cerrar la sonda y dejarla, el verde de endocianina en la vejiga todo el tiempo y es una buena norma de localización del tejido de la vejiga y realmente yo creo que es una muy buena oportunidad para utilizarlo. La otra es que en el momento, con menos de un minuto, usted puede instalar el verde de endocianina en la vena del paciente y prontamente va a tener imágenes sobre los vasos. No tiene que tener 30 minutos, los 30 minutos son para el hígado. Eso es para el hígado y para las vías biliares. Al contrario, la parte vascular necesita que sea en el momento. Usted tiene y consta de, tiene un tiempo limitado, pero realmente me parece que es una buena opción como tal. Ahora, acuérdese que el abordaje de la vía preperitoneal, cuando ya ha estado tocada, pues puede producirle más adherencias y hay más agrados, lo cual va a limitar el espacio preperitoneal. Hay que medir también esto, y hay que saber reconocer las trampas que le ponen a seguridad a uno y definitivamente tomar una decisión a una cirugía abierta no es una complicación. Es probablemente una excelente decisión. Sí, de pronto lo que se me olvidó mencionar es eso. Si uno tomó la decisión de hacerlo laparoscópico porque tiene la experiencia, porque ha hecho algunos casos, porque tiene los instrumentos, incluso tiene la innovación, yo creo que es una laparoscopia con baja tolerancia a la conversión a la cirugía abierta. Exacto. Es lo que usted dice, y eso sí es una frase clara, y es que la conversión no es un fracaso, es algo muy inteligente en ocasiones. Exacto. Para el doctor, perdón, le tengo una pregunta. Cuando usted entra a una cirugía y el paciente no ha referenciado que tiene un antecedente quirúrgico de que le hubieran podido haber hecho algo de prostatectomía y se encuentra con una región inguinal, fibrótica, ¿qué hace usted? ¿Cómo plantearía ese caso? Gracias, doctor Díaz. Este tema es bien interesante, pero cada vez más frecuente en la práctica. Comienzo por lo que discutíamos previamente. Hoy en día, cuando llega a consulta el paciente remitido por el urológum con su antecedente en prostatectomía, hoy en día en nuestra institución casi la mayoría robóticas, lo primero que uno piensa es que ya estamos frente a una cirugía compleja, de mayor complejidad y de mucho más cuidado. Ahora, evidentemente, por la experiencia que he tenido personal y lo que está descrito, pues este espacio de Rexius, el espacio de Bobros, está severamente fibrótico y va a dar complejidad y riesgo de lesión de la vejiga. Yo habitualmente y sistemáticamente abordo por TAP esos pacientes. Estoy de acuerdo con lo de la cirugía abierta. Hay que individualizar los pacientes y siempre es una opción a lugar, pero considero que el hecho que el paciente tenga una cirugía previa no es contraindicación absoluta para llevar al paciente a un abordaje del aparoscópico por vía trasabdominal. Detalles importantes. Yo, para responderle su pregunta, lo abordaría por vía trasabdominal el paciente con sonda vesical y hay un detalle interesante de la práctica que llega a lo que ustedes dos estaban discutiendo, pero algo más sencillo y se inverte en endocianina. Y es bien útil en estos casos no tener la vejiga colapsada totalmente, porque el área de mayor complejidad de estos casos es el área directa, el área medial. Está completamente fibrótica. El elemento de Cooper es un desafío visualizarlo, disecarlo. Hay una fibrosis extensísima y severa y, obviamente, como la parte medial es la comprometida, ahí uno comienza a tener problemas. Hay veces se pierde uno en la disección, no está bien ubicado. Entonces, si usted tiene una sonda vesical que se le pone a sus pacientes sistemáticamente, insuflar la vejiga con solución salina, inflarla parcialmente es de altísima utilidad y me ha servido a mí personalmente y casi que lo hago sistemáticamente en esos casos. Porque al usted instilar con solución salina, claramente se ve el límite hasta donde llega la vejiga. Entonces, tiene un reparo anatómico para cuidar o disminuir la probabilidad de lesionarla. En estos casos que yo he hecho por diatras abdominal, habitualmente cuento con el apoyo en estos casos del urológo. Siempre le comento el caso para que esté enterado que vamos a operar a su paciente por supuesto que lo considero de alto riesgo. Y otro detalle importante. Como este tejido peritoneal y el peritoneo ya están operados, está fibrótico, lo que se observa es que en estos casos muchas veces se queda uno sin colgajo, sin recubrimiento para la malla. Situación que, como la vamos a seguir discutiendo en los otros tópicos, es de mucho cuidado. ¿Por qué? Indudablemente en técnica TAP hay un sinequalum que es importantísimo y es que la malla debe quedar perfectamente cubierta con peritoneo. Tenemos casos en la literatura y en nuestras casuísticas de mallas penetradas al colon intraluminal, colon sin moide con una malla previamente colocada, inclusive mallas erosionadas en forma aguda a las 72 horas porque resulta que el intestino quedó en contacto con la malla y la gran reacción inflamatoria aguda que genera la malla y que todos sabemos, genera perforaciones agudas también de viseras huecas. O obstrucciones. O obstrucciones intestinales. Entonces, en estos casos yo sé que no es lo ideal, pero ahí como ya lo discutieron previamente, muchas veces al no tener cubrimiento, con una disección muy clara, muy amplia, es importante y entra cabida a las mallas, Mauro, sintéticas pero recubiertas con colágeno para tratar de disminuir la posibilidad de esta complicación. Pero este es el momento en que yo quiero poner ese puntito en discusión respecto a TAP, TEP. En TEP, por obvias razones, la probabilidad de esto es menor, ¿cierto, doctor Nassar? Pero en TAP, alguna vez, anecdóticamente, escuché a un colega en algún congreso internacional hablando que, o sea, le parecía que no era necesario cerrar en TAP el peritoneo, sino simplemente correrlo con dos pinzas, soltar el neumo y ya. Que simplemente por presiones ahí de las asas eso se iba a cerrar un poquito al azar o anatómicamente. Personalmente, y como lo estoy comentando, yo no estaría muy de acuerdo en esa maniobra y lo respeto a los que de pronto consideren que es adecuada. El peritoneo debe quedar cubriendo perfectamente la malla. Bien, nos hacen una pregunta. ¿Qué opinan del abordaje abierto preperitoneal por Denijus? ¿Quién quiere responderla? Yo, qué opinan, ¿no? Que es una muy buena técnica que hay que saberla hacer. Yo tuve mi entrenamiento en hernias en el hospital de San Ignacio, que creo que fue la casa de la técnica de Denijus aquí en Colombia. No sé si estoy equivocado, doctor, fue en la Samaritana. Fue en la Samaritana, antes de la Samaritana pasó a San Ignacio, pero allá aprendí yo. Me parece una muy buena técnica. Se mencionó en el... Me llamó la atención, se mencionó en la charla de TEP, que una buena, y no lo había visto así, tiene toda la razón, una muy buena manera de entender el espacio preperitoneal para empezar a hacer TEP, dado que no hay modelos perfectos, es conocer la técnica de Denijus. Y es realmente una muy buena técnica. La gran ventaja de la técnica de Denijus, con la cual nosotros nos educamos en el hospital de la Samaritana, en nuestra residencia, primero que todo el abordaje es fantástico, es muy abierto, es muy grande. Y segundo, evitaba la lesión del nervio ilioepilástrico, ilioenguinal, perdón, ilioenguinal. Y me parece que eso evitaba mucho. Ahora, lo que pasaba es que en ese entonces, ustedes saben que la técnica de Liechtenstein es mucho más reciente. Y realmente las técnicas que antiguamente había, que eran McVeigh y todas las cosas, pues lógicamente no eran, eran más bien con un porcentaje más alto de reproducción. Entonces, nació la técnica de Denijus, quienes tuvimos la oportunidad y el gusto de conocer al Dr. Denijus. Entendimos perfectamente su concepto de entrar por el espacio preperitoneal. Y realmente, pues esto es muy bueno y es una técnica realmente muy útil. Hoy día, igual que la técnica de Liechtenstein, lo que pasa es que se reconoce la técnica de Liechtenstein en el mundo entero como más fácil, más fácil de entender, incluyendo esta situación, y no abordar el espacio preperitoneal como ya ha sido. Yo creo que eso es Don Pipe. Sí, no, 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 qué pena. Un comentario, de acuerdo, esta técnica preperitoneal Denijus, todos nos entrenamos en este, tenemos mucha experiencia y tiene una ventaja que yo le veo enorme actualmente. Cuando usted tiene un paciente con abdomen hostil, llamémoslo así, múltiples laparotomías, nosotros que hacemos tantas urgencias, hernias encarceladas, estranguladas, yo creo que es el abordaje adecuado, entrar por vía preperitoneal Denijus en una hernia encarcelada, pues si usted simplemente entra preperitoneal, abre el peritoneo, revisa el contenido encarcelado, si estás frente a una isquemia, una necrosis, haces la resección por este espacio, cierras el peritoneo y colocó la somalla. En este escenario es bastante útil, abdomen bloqueado, llamémoslo así, o catastrófico, con una hernia encarcelada o estrangulada. Yo apoyo lo que dice el doctor Nazal en el sentido en que se vino más la técnica del Ixtein ahorita y supera la técnica de Denijus, es porque la técnica de Denijus lo que hace es abordar el espacio preperitoneal que el ideal o para nosotros, todos los cirujanos que estamos haciendo la paroscopia y nos gusta el TAP, el TAP, el que sea, estamos abordando el mismo espacio. Entonces, estamos abordando el paciente cuando no podemos abordar ese espacio y lo que nos queda es la técnica del Ixtein. Otra cosa que es muy importante en un tema al respecto es por qué la técnica del Ixtein, aparte de todos sus beneficios, ha tenido más salvo. Sucede y acontece que entre los urólogos nos estamos dando muy duro en el espacio preperitoneal. Ellos hacen más prostatectonías, ya sea por la paroscopia, ya sea abiertas, o ya sea por robot, y abordan el espacio preperitoneal. Para nosotros eso ya marca una complejidad mayor en el momento de hacer una corrección de una hernia en Viral. pero también es para ellos cuando ya vimos que más o menos al año se operan en el mundo entero alrededor, podrían aparecer más o menos 20 millones de habitantes con hernias. Entonces, imagínense ustedes abordarles a la gran mayoría que son hombres el espacio preperitoneal y el día de mañana necesitan una prostatectonía. Creo que les estamos devolviendo a los urólogos el problema de la vida superperitoneal. Doctor Anzalzada, ¿sabes qué falta, digamos, de comentario importante? Elicio es en que se volvió el gol estándar, como todos sabemos en su momento, una abordaje anterior con Maya, algo que también lo popularizó y que lo volvió el gol estándar es que recordemos que este abordaje fue diseñado para hacerlo con anestesia local. Sí, exactamente. Eso es importante recargarlo aquí, porque es que eso se... O sea, algo se vuelve el gol estándar es por todos sus beneficios y uno de esos es que lo dice, se diseñó, digámoslo así, o nació para teóricamente poderse hacer con mucha facilidad con anestesia local. Ahora, yo le hago una pregunta, Mauro, respecto a mi comentario anterior. Sí. ¿Usted una hernia estrangulada, encarcelada, la abordaría por un lixeste? No. Ah, no. No, no. Ah, ok. No, no entiendo la razón. Sí, es que no entiendo por qué. Es una invitación del mismo. Yo, Francisco, le tengo una pregunta a usted y al panel. Una pregunta que me viene dando vueltas hace unos días en la cabeza y habiendo llegado y ojalá también aprovechemos al experto en robótica que anda por ahí sentado. O los expertos, o el otro. El 40% de los pacientes que son llevados a prostatectomía robótica, más o menos, en el momento de hacer la prostatectomía se les detecta una hernia inguinal. Ese es el cálculo, 40%. Entonces, el urologo llama al cirujano que tiene experiencia robótica para que de una vez le haga la corrección de la hernia, le coloque la valla porque básicamente ya el espacio está disecado y luego ese espacio va a ser muy difícil de abordar por lo que ya hemos comentado. De los pacientes que no tenían hernia, se calcula que el 40% que se les hace prostatectomía van a desarrollar una hernia inguinal a futuro que va a ser una hernia inguinal muy difícil de corregir. Hace poco en el Congreso se estuvo hablando de un tema muy interesante que es la malla profiláctica. Entonces, al respecto y para todos, si tenemos 40% de los pacientes sin hernia detectada, habrá un porcentaje que está detectada y está programada y 40% de los que no la tienen van a hacer hernia, ¿qué opinarían ustedes? Esa es la pregunta nomás. ¿Qué opinarían ustedes de hacer una coloca o por lo menos detectar los pacientes con factores de riesgo que van a prostatectomía y hacerles, si no tienen la hernia, colocarles una malla profiláctica? Esa es una pregunta. Yo quisiera hacer una noticia porque si he corregido hernias en el momento que los urólogos han hecho la prostatectomía asistida por robot y la hemos corregido cuando es observable y no es difícil observar. Lo que pasa es que también hay urólogos que están reacios a que uno corrija la hernia en ese momento por el solo hecho de que van a hacer una anastomosis y que puede haber un escape de orina. Entonces, ese es un problema de más que se le puede sumar a este término y es correcto. El hecho de hacer una prostatectomía aumenta hasta un 40% la posibilidad de tener una hernia inguinal por la lesión o por el daño o la manipulación que se hace en el piso pérdico. Es que uno de los factores para hacer hernia es la prostatectomía. Exactamente. Sí, exactamente. Y de reproducción. Si la próstata crece. Pero puntualmente el punto de discutir es poner una malla durante la prostatectomía sin presencia de hernia. Sí, punto. Malla preferida. Sin presencia. No, es una pregunta. Yo no estoy apoyando. Es una idea que se me ha venido desde que llegué y vi el robot y vi las cosas tan maravillosas que se hacen con el robot y lo veo funcionar todos los días allá con las próstatas y los veo ustedes entrar y poner una malla cuando tienen la hernia detectada. Pero si no se pone a mirar los números son números muy fuertes. Uno de los factores de riesgo para hacer hernia inguinal es la prostatectomía. 40% de los pacientes van a hacer hernia inguinal. El abordaje para esos pacientes cuando hagan la hernia inguinal va a ser bien difícil. Y ya un 40% tenían hernia y no se les había detectado. Sí, Mauro. No estoy diciendo que hay que hacerlo. No, no, no. Estoy diciendo que se me ocurrió. De acuerdo, de acuerdo. A ver, es una pregunta, una duda, de acuerdo. Mi comentario, yo a la luz de la práctica actual, yo sé que las cifras suyas pues suenan lógicas, pero yo no estaría de acuerdo por una simple razón. Creo que más adelante se va a discutir algo de esto, pero recordemos una cosa. La malla ideal no existe. Y las mallas tienen morbi, e inclusive podríamos llegar a morbi-mortalidad potencial importante. ¿Sí? Hablamos de morbilidad. Entonces, en ese escenario, actualmente yo no estaría de acuerdo en profilácticamente en ausencia de malla colocar... Ausencia de hernia. ¿Ah? Ausencia de hernia. Perdón, perdón, perdón. En ausencia de hernia colocar una malla que tiene potencialmente, usted no sabe cuando el paciente o hace una infección de la malla que es desastrosa o la rechaza o se le fistuliza como lo hablamos ahora porque quedó en contacto. Es decir, la mayoría no existe y no son para nada el toino. De acuerdo. Se las voy a voltear un poquito. La otra situación es que si el paciente no, evidentemente no tiene una hernia en ese momento y uno dice es que tiene un 40% de probabilidad de hacer una hernia. También tiene el 60% de no hacer. Entonces, en ese juego usted no tiene que dejar una prótesis ahí porque sí profilácticamente. Ahora, además, después de una prostatectomía, de todas maneras, los abordajes laparoscópicos para corregir una hernia inmunitar son muy diables y si no, están abiertos. A mí me parece que con esa misma descripción que le acabo de decir, no la había. Porque es que se me viene como martillando la cabeza hace unos días y sobre todo desde que se viene hablando de mallas profilácticas, no en este carpo, no en este terreno, sino en los pacientes, es otro tema. O sea, ustedes tampoco estarían de acuerdo en ponerle una malla profiláctica a un paciente que lleva una anaparotomía y tiene un antecedente de un aneurisma de aorta abdominal y tiene 92 años y tiene diabetes. Si yo les digo, venga, hagamos un protocolo de malla profiláctica en otro contexto, ¿tampoco lo haríamos? Lo que pasa es que yo creo que anatómicamente, anatómicamente no hay un espacio mejor para dejar una malla que la región inmunitaria. Es en donde las mallas han tenido el mejor resultado en todas las hernias acuérdense de eso. Sí, señor. Y además de todo, ergonómicamente es el sitio en donde una malla molesta menos los otros órganos. Ahora, yo le pongo, el tema de malla profiláctica tiene mucho de ancho. ¿Cómo dejar una malla si en el futuro un paciente puede necesitar otra vez una laparotomía o un abordaje laparoscópico por transabdominal? y infectarse a la fibrosis de una malla. Entonces, definitivamente ese es un tema que tiene mucho de discusión y no creería en ese momento. Ahora le voy a dar una opinión. Realmente, para complementar y no decir lo que ya dijeron porque estoy de acuerdo con no realizar una malla en un paciente que no tiene una hernia, no estoy de acuerdo con eso, pero sí creo que podemos trabajar más en grupo con los urólogos, podemos trabajar más en grupo dentro del hospital y tener una valoración prequirúrgica más acertada para determinar qué paciente en la misma procedimiento quirúrgico va a requerir una malla y igual estar atentos a que si ellos encuentran una hernia o necesitan una valoración nuestra en ese intraoperatorio de prostatectomía nosotros estar prestos a ir ver y en el caso en el cual tenga hernia solucionarla y poner una malla ahora vamos a continuar con un tema que va a causar bastante controversia que es qué es mejor qué abordaje es mejor un abordaje transabdominal preperitoneal o un abordaje extraperitoneal para esto también nos acompaña el doctor Juan David Hernández entonces bienvenido Juan muchas gracias primero no me aguanto de comentar lo que acaban de hablar las hernias profilácticas están las mallas profilácticas están ganando un espacio en la cirugía de la pared abdominal y eso como dicen los norteamericanos el jurado todavía está deliberando no sabemos qué va a pasar pero lo que sí sabemos es que aún en espacios contaminados poner una malla de polipropileno tiene mejores resultados que poner algunos otros tipos de malla o es por lo menos tan bueno entonces por el lado de la contaminación que los urólogos dicen que casi siempre hay fuga de orina en un número muy importante de las prostatectomías hay fuga de orina entonces no es tan descabellado lo que necesitamos saber es cuáles son esos pacientes que van a desarrollar una hernia después de la prostatectomía y lo que tenemos que aprender es eso y en todo yo creo que en todo tenemos que aprender cuáles son los pacientes que van a necesitar algún procedimiento por factores de riesgo por probabilidad ahí habrá que meterle a alguien que sepa de matemáticas pero hay cosas que a mí me parecen importantes ahora TEP o TAP TEP a mí me gusta más el doctor Nazar en su charla mencionó varias cosas cuando cuando se publicó el primer artículo no, no, la mía cuando cuando se publicó el primer artículo sobre hernias laparoscópicas que fue en un estudio multicéntrico de los hospitales de veteranos de Estados Unidos en los noventas empezaron a hablar de complicaciones vasculares contra las complicaciones de la cavidad peritoneal lesiones del intestino pero ese artículo se ha revaluado muchísimo porque había mucha variación en la habilidad y en la experiencia de los cirujanos entonces aquí ya la discusión de TEP o TAP yo creo que se vuelve menos en el detalle del riesgo de complicaciones y más en la experiencia del cirujano y en cómo dejar completamente extraperitoneal desde mi punto de vista la malla sin tener una incisión en el peritoneo puede prevenir de alguna manera adherencias y otras circunstancias en la cavidad abdominal que pueden haber puede haber lesiones entonces a mí me gusta el abordaje TEP hace un rato nos preguntaban por ETEP lo he hecho pero no no tengo la experiencia yo creo que necesito de un tutor para ganar la experiencia pero ese abordaje le permite a uno tener un campo suficiente cualquiera de los dos para desarrollar una buena disección una buena colocación de una malla y una corrección adecuada de la hernia sin tener que entrar para nada en la cavidad peritoneal esa es la principal ventaja y me gusta es la técnica que me gusta así como usted dijo TEP o TAP TAP con muchas ganas de irme al TEP en algunos casos creo que no son técnicas que compiten no es TAP versus TEP es cuando voy a usar TAP cuando voy a usar TEP cuáles pacientes son para esta técnica y cuáles para esta sin duda alguna en este momento quitándole todo lo que se hablaba cuando era TAP versus TEP de que es que entrar a la cavidad iba a ser una enterotomía y el riesgo pero es que no entrar iba a tener mayor riesgo de vejiga o de grandes vasos quitándole todo eso que ya no está en la mesa la experiencia del cirujano tiene mucho que ver sin duda y eso creo que si tiene que ser un camino habrá gente que tenga que hacer 2000 TAP para pasar de TEP habrá gente que tendrá que hacer 60 solamente pero el camino creo que es empezar por TAP seguir en TEP y el cirujano definirá si hace el 50-50 o 90-10 o se queda en esta o se queda en esta de acuerdo a como le vaya su experiencia y los resultados que tenga medibles reales con sus pacientes a mí me gusta más el TAP pero si usted me pregunta por qué me gusta más el TAP es porque no sé hacer bien el TAP y lo digo tranquilo y lo digo abiertamente y estoy aprendiendo y estoy aprendiendo entonces entro y me está gustando cada vez más y de hecho ya tenemos algunos casos en los cuales con una buena tutoría vamos seguramente a salir adelante con esos casos entonces pues mi respuesta está bueno yo creo que es que uno tiene que ser que poder ofrecerle al paciente todas las probabilidades todas las técnicas que le funcionen mejor a un paciente una historia que me sucedió a mí yo entré por TAP en un paciente que pensé que por las cirugías previas que tenía iba a ser muy difícil hacerlo por TEP y me encontré con una cavidad abdominal completamente sellada completamente sellada ¿y qué antes se detenía? tenía prostatectomía y tenía apendicectomía y tenía una hernia bilateral y pues había que disecar ambos lados y crear todo el espacio y hacer como una disección completa del espacio de retis entonces fue mucho más difícil liberar todas las aderencias que tenía para poder establecer el flap peritoneal que necesitaba que probablemente entrar por VAT entonces digamos que las indicaciones probablemente dependen mucho del paciente y hay que considerar todas las probabilidades todas las y tener todas las herramientas yo les digo una cosa y ya me cayó yo creo que la pregunta no es hoy TAP versus TEP sino la pregunta es hoy ¿cuándo no TAP? ¿cuándo no TEP? o ¿cuándo no TAP ni TEP? esa creo que es la pregunta y eso va enfocado directamente hacia primero el paciente segundo las capacidades del cirujano y por último los el resto que lo rodea uno que son los insumos y los materiales ¿qué piensa Felipe? yo mi respuesta claramente no es en este caso ni la una ni la otra indudablemente hay un punto y ya ustedes lo han dicho toda la tarde y es que el paciente no me canso de repetirlo hay que individualizarlo por un lado eso por el otro hay un principio no sé ustedes qué opinan en la cirugía de hernia cuando se discute esto y es que aparte de que de una indicación para un abordaje estricto y sin discusión hay un punto importante y es que en esos casos la mejor cirugía para el paciente es la que con la que la que mejor hace el cirujano o con la que mejor se sienta y eso en la práctica lo vemos eso no tiene que estar escrito sino que así nos sentimos como cirujanos cirujanos evidentemente las dos técnicas tienen diferencias pros contras en fin yo quiero para no asustarme mucho hacer algunos comentarios del TAP del TAP como usted lo dijo en su charla a mí me llamó la atención al principio hace unos 20 años evidentemente y eso quedó claro como ya lo dijeron hubo lesiones de inclusive de vasos ciliacos de vejiga de intestinos pero rápidamente era falta de curva de aprendizaje y hoy en día no hay diferencia en ese tópico de morbilidad como en muchas otras cosas recurrencia dolor bueno otras cosas entonces eso quedó histórico llamémoslo así hoy en día no se puede hablar de eso de que hay una mayor probabilidad en una o en otra hay unas consideraciones Mauricio como las leíste en la charla de TAP muy importantes técnicas en el TAP y es que la disección debe ser amplia y muy importante el mayor factor de recurrencia en TAP es que la disección del colgajo no sea lo suficientemente amplia y el el cordón o el redondo el cordón espermático o el redondo se liberen de lo que yo llamo la cortina o el bueno el el colgajo peritoneal si usted levanta el colgajo peritoneal y el cordón espermático se le mueve ahí tiene una gran probabilidad que le haga una recurrencia por un mecanismo clansher si si el taco lo que hablaba de taco esto al levantar el peritoneo va a doblar la malla esté fijada o no esté fijada la va a doblar y por ahí va a tener una recurrencia que creería yo se maneja mejor esta situación en el TAP o sea hay menos probabilidad que creo yo frente a esto eso es muy importante pueden haber recurrencias agudas a las pocas horas por esta situación si usted no libera lo suficientemente el peritoneo del cordón espermático y eso lo vemos bien entonces una disección bien amplia lo otro las que en toda cirugía las que no exagerare la esqueletonización del cordón para evitar isquemias y importante como lo vamos a hablar ahora más allá de fijación o fijación tipo de malla hay dos cosas que son importantes y ya les hemos dicho una el tamaño de la malla si usted se le van las luces y coloca una malla como lo dijo también menos de por lo menos 15 por 12 centímetros la tasa de recurrencia aumenta y más con problema porque la malla básicamente por su proceso se contrae exacto se recoge y va a tener una mayor probabilidad de recurrencia entonces el tamaño de la malla supremamente importante importante también se me fue no básicamente esas eran las las consideraciones que tenía la T mientras bueno mientras se acuerda venga vamos a hablar de algunas puntualidades incluso con evidencia la curva aprendizaje para hoy día reconocida por la asociación europea de hernia para TAP son 100 casos y 80 para TEP se contradice un poco si usted quiere bajar si usted quiere bajar el promedio de complicaciones inmovilidades en TAP usted tiene que hacer más o menos igualmente más de 50 casos si usted quiere mejorar los tiempos y las probabilidades de complicaciones como reproducción se tiene que hacer más de 100 casos ok igualmente esos 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 mismos puntos con respecto a TEP son reducidos a 80 casos promedio entonces de ese cuento ustedes que eso puede sonar innovador pero es que venga acuérdense de una cosa que es muy importante las dos técnicas son preferitoriales entonces a usted que le interesa saber usted tiene usted quiere descartar una hernia inguinal indirecta directa o una hernia femoral el TEP le va supremamente igualmente para el orificio de obertín también pero le va mejor en ese caso con TAP y si usted tiene la duda de que tiene una hernia inguinal bilateral y no tuvo la oportunidad de hacerle una ecografía inguinal bilateral como es expresión además que depende del radiófono o un TAC que sería algo más preciso pues igualmente usted con el TAP puede definir si tiene hernias inguinales bilaterales y una del orificio de obertín esa podría ser la ventaja ahora ¿cuál es la ventaja del TAP? pues como dice la literatura la violación del tejido peritoneal y la posibilidad de que usted no pueda cerrar el tejido peritoneal correctamente ¿de acuerdo? eso es como tal y las lesiones de vejiga eso es lo que dice la evidencia y la literatura en el TEP las lesiones vasculares más frecuentes son de la de la epigástica no de los grandes pasos y por lo menos la evidencia dice que esas lesiones vienen a ser menos del 0.3% entonces evidentemente y menos del 1% las lesiones de la vejiga con el TAP entonces yendo a la evidencia como tal es muy importante que entendamos algo muy importante cuando antes del Liechtenstein la vía preferencial ¿cuál era? en la era moderna de la hernia por decirlo así la vía preferencial ¿y por qué? porque incluso a usted le ayudaba más fácilmente a reducir el contenido de los sacos herniarios entonces ahí tiene usted una gran ventaja para el TEP y el TEP como tal hoy día es una técnica en que dura menos tiempo que la aunque todavía la literatura reconozca que no hay diferencia o una P significativa como para que sea al respecto del TEP pero sin embargo definitivamente nosotros si vemos en los tiempos quirúrgicos usted lo notó cuando entró a cirugía con nosotros a mirar hernias bilaterales en muy buen tiempo quirúrgico y que no tenemos que cerrar el TEP ya para terminar usted insiste o sea en el ámbito acudo de la hernia estrangulada usted insistiría en en abordar TEP y luego abrir no a mí me gusta como me gusta ver el intestino entonces la mejor manera es el TEP pero hice la señal de que los 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 abordajes mixtos también son válidos sí válido pero menos práctico entonces no porque usted libera muy bien el peritoneo y al liberarlo bien usted cuando si lo tiene que abordar por vía transabdominal entonces usted ya tiene un paso muy grande aprobado y un flaco muchísimo bueno supongo que la respuesta suya es TEP indudablemente no le voy a preguntar de qué equipo de fútbol es Pacho TAP o TEP para que desempaten bueno voy a desempatar no TAP en la mayoría de los casos pero TEP hay que hacerlo hay que saberlo hacer y realmente el abordaje por TAP pues es más sencillo y más acoplado al cirujano general yo creo que que hay para la discusión pero saber hacer un buen TEP hay que aprenderlo a hacer y es necesario vamos a seguir en aras del tiempo con el siguiente tópico de discusión y es fijar o no fijar las mallas en qué momento las fijan en qué momento no las fijan qué utilizan de fijación quiero que hablen de fijación traumática de fijación no traumática qué experiencia tienen con la fijación no traumática con las gomas o con otros elementos de fijación pues si quiere empiezo yo el 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 paper que sacamos el año pasado en la revista Nature en los reportes científicos reportamos 207 pacientes intervenidos con la técnica TEP y con una malla que tiene un que tiene un velcro que se adhiere hacia los tejidos teniendo en cuenta los cuidados que hablamos de mallas grandes de 15 por 15 y si el paciente es más pequeño pues se puede reducir el tamaño en algo pero nos gustan las mallas amplias y grandes a mí me parece que estas mallas auto adheribles por decirlo así con velcro tienen una gran ventaja cuando usted usa una malla convencional usted puede estar fijando la malla en cuatro puntos en la malla con ya sea con taques con absorbibles no absorbibles utilizar por otro lado también los los pegantes en este caso a mí me parece que uno de los puntos muy importantes es equilibrar los puntos de fijación para reducir la succión o la presión que hace el cipio de efecto de la pared que va a crear un espacio como de succión y que puede movilizar la malla ya se encuentra que este es un principio en donde los puntos de fijación en vez de cuatro puntos está generalizada en toda la malla y eso me ha gustado en estos casos desencuentro ustedes el resultado del artículo los invito a que lo lean la tasa o el porcentaje más bien de reproducción es realmente muy baja y con muy buenos años de seguimiento entonces me gusta también las mallas que se llaman tridimensionales ¿por qué? porque ocupan el espacio del defecto y al meterse la malla en el defecto lógicamente lo que va a hacer es evitar la succión posterior de ese espacio de la malla y por lo cual físicamente va a hacer que la malla se corra menos es decir es como si ya se hubiera corrido previamente y eso es lo que hace una malla 3D por eso también me gusta y creería que las mallas convencionales deberían ser fijadas realmente y ahora y ninguna en ninguna en mayor de cuatro centímetros debería no estar fijada con algún de cambio yo pienso que en este tema de fijación el péndulo todavía no se va para un lado o para el otro hay una corriente de cirujanos que fijamos otra que no fijamos esto ha venido mucho de la mano de la industria creo yo hace unos años teníamos fijación solamente invasiva y fijación solamente invasiva con fijadores no absorbibles esa fijación con todo respeto debe desaparecer la fijación invasiva no absorbible porque si el paciente por algún motivo tiene un nervio incensión alta y uno fijo ahí a pesar de que es un sitio seguro de fijación queda con dolores de paciente que operarlo para quitarle el dolor no hay ninguna otra opción luego aparece la fijación invasiva absorbible la cual si pasa este mismo fenómeno que no es para nada frecuente yo no conozco el primer artículo todavía que diga que la fijación duele más que la no fijación es cuestión de esperar es cuestión de manejar el dolor porque el fijador se va a ir el dolor va a pasar entonces la corriente de los que fijamos cuál es el temor de la fijación perdón de no fijar es que la malla se desplace sí o sí la pregunta es cuál es de obligatoriamente se deben fijar eso comparto plenamente con lo que dice el doctor Nassar W3 tienen que ser fijadas todos los defectos grandes mayores de 4 centímetros deben tener algún mecanismo de fijación yo digo todas las hermías grandes deben tener algo más algo más son muchas cosas pero en esto que estamos hablando es fijación aparece entonces ah bueno los que no fijan cuáles son sus su argumento es que duele más el paciente sufre de mayor dolor o riesgo de mayor dolor y el otro es el costo del fijador entonces hay otras alternativas como la fijación no invasiva sintética que es bastante barata y es buena y aparece lo que en teoría iba a ser el estándar seguramente de fijación para las personas que desean fijar que es la fijación sintética biológica que en este momento la limitante es el costo yo en particular fijo poquito pero fijo con la aparición de las mallas anatómicas deformadas cada vez fijo menos y digamos que yo aprovecho la fijación no solamente para fijar la malla sino para cerrar el flap con el mismo punto o sea yo fijo tres puntos porque esas mallas vienen diseñadas en defecto pequeño para no fijar así se las mostraron a uno y están en defecto pequeño para no fijar pero usted decide fijar si le pone más de tres fijadores la deforma usted tiene que ponerle un punto al tubis y dos puntos a la pared esos dos puntos de la pared si usted lo sabe hacer muy bien puede sellar bastante bien sin riesgos de que queden espacios y que queden además pedazos de malla expuesta por el tema de las adherencias y con esos tres puntos de fijación yo honestamente no he visto ningún tema en cambio de dolor digamos que esa es mi posición frente a la fijación seguramente vamos a llegar a la no fijación completa Francisco ya lo está haciendo en los últimos dos casos me convenció y ahí lo hice pero a mí todo me cuesta trabajo hacer el cierre del flap porque es que yo hago tap pero eso también la voy a omitir dentro de poco cuando empiezo a hacer tap a mí me cuesta trabajo hacer la sutura en el flap es una sutura invertida digamos que necesita algo de skills y un poquito de más tiempo pero digamos que creo que vamos hacia allá hoy en los casos clínicos se ilustró muy bien ese punto no fijación y cierre con sutura barbada del flap pues ya Mauricio lo resumió muy bien cuáles son las razones por las cuales se fija o cuál es la porque existe esta discusión que son el dolor el costo y el riesgo de reproducción yo por muchos años tuve mucho temor de no fijar cuando cuando hicimos el estudio y empezamos a ver los resultados me convencí de que funcionaba y era posible hacerlo pero obviamente con la malla que tenemos ahora que es una malla grande y que podemos adaptar mucho mejor al espacio que queremos porque definitivamente uno de los puntos más importantes es poner una malla grande pero esa malla si se fija con autofijación es una malla de autofijación eso es fijación eso es un método de fijación bueno está bien hemos usado de todo hemos usado los fijadores no absorbibles los absorbibles que a mí me parece que todavía en algunos diseños hay hay fallas que hacen que uno no se convenza del todo completarte de acuerdo hemos usado sellantes de fibrina que lo hacen muy bien que funcionan muy bien y que tiene el problema del costo o el cianoacrilato que también funciona pero que deja un residuo físico que a mí me produce algo de preocupación si a uno se le va la mano puede haber un efecto de fibrosis correcto en áreas específicas de la fijación o inclusive no lo he visto pero puede suceder un granuloma cuerpo extraño alguna cosa que haga difícil la reacción correcto quería hacerle una observación pequeña antes de que usted continúe los primeros estudios que se hicieron de no fijación de maya lo hicieron los franceses en los años 90 usted y yo éramos residentes y acuérdese que la característica o la obligación era de que tenía que ser una malla grande mucho más grande que el defecto y por espacio preparatorio eso fue el trabajo de los franceses en los años 90 y que motivó muchísimo a las nuevas mayas bueno yo ahí mi siguiente comentario iba a decir que qué condiciones tiene que tener uno para no fijar y esto lo han descrito desde hace muchos años grupos que no fijan con mayas planas entonces hay una invitación es a leer el artículo de la la visión crítica del orificio miopectinio del doctor Dades y el doctor Félix que lo primero es hacer esa disección absolutamente completa lo que decía Felipe perdón lo que decía Felipe era que la la disección tenía que ser completa para separar muy bien las estructuras que pueden meterse y facilitar una reproducción las fijaciones del peritoneo al cordón la vejiga detrás del pubis que la vejiga se llena y mueve la malla entonces uno tiene que crear los espacios perfectos para que la malla se acomode tiene que ser una vía preperitoneal completamente preperitoneal me parece a mí porque eso hace que el espacio sea más delimitado y haya menor riesgo de que la malla se desplace uno hace una disección muy amplia pero pone una malla igualmente grande ahí me nace una pregunta que quisiera yo hacerle a ustedes cuál es la indisección preperitoneal ideal para que hablemos en términos no sea necesario hacer una fijación o confiación lo que sea pero expliquemos un poquito qué es una disección preperitoneal ideal hoy lo vimos hoy lo vimos en el paso a paso pero lo podemos repetir el artículo que usted menciona y allá quien no lo tenga hágalo lo sabe se lo manda tienen que leerlo si quieren hacer hernia son dos páginas del doctor Daz y del doctor Félix y habla básicamente de por qué cuáles son las causas de las complicaciones de hernia y cómo estos pasos los van a llevar a ustedes a disminuir la tasa de complicaciones más temidas de hernias que son la reproducción y el dolor crónico a menos del 0.5% que en este momento que en este momento son los objetivos que uno tiene con hernia entonces el primer paso es vamos a repetirlos rápidamente es la disección del cooper hasta el pubis y si tiene una hernia directa hasta el otro cooper completo el segundo paso que se vea la síntesis del pubis y si tiene una hernia directa grande tiene que pasarse retirar el segundo paso es retirar toda la grasa del triángulo de Hesselbach para identificar abombamientos y hernias indirectas que se pueden quedar allí el tercer paso es el descenso de la vejiga lo que usted dijo para que cuando se infle la vejiga no desplace la malla tiene que tener un espacio entre el cooper o el pubis y la vejiga de 2 centímetros mínimo el cuarto paso es la exploración del anillo crural entre el paso de los vasos el jupe en el invernal para descartar hernias femorales el quinto paso es la resección y extracción del anillo indirecto de los lipomas diferenciarlos muy bien de los ganglios no hay que resecarlos hay que dejarlos bien abajo para ponerlos posteriores a la malla el sexto paso lo mencionó Felipe es lo que se llama el life lat de los elementos del cordón que es hacer la esqueletización sin devascularizar escolarizar el cordón y bajar completamente el peritoneo en cualquiera esto es válido para TAP para TEP y para Robotic TAP entonces baja uno completamente y lo que decía Felipe es si uno jala el peritoneo y se vienen los elementos todavía le faltan ese es el paso el cordón se eleva yo le agregaría uno último que es muy importante porque es que a la malla hay que hacerle un nido amplio y lateralmente usted debe llegar hasta mirar los músculos del suave entonces falta el paso 7 que es ese que es toda la disección lateral del bogros y usted no tiene que parar lo que usted dice es completamente cierto uno a veces como muchas de las personas que estamos haciendo esto nos entrenamos en técnica de nijus nos acostumbramos a poner una malla cuadradita en este espacio y nunca ir al bogros entonces en la técnica laparoscópica si uno no ve el SOAS no hay que ver los nervios desnudar los nervios es un riesgo para lesionarlos pero si usted ve el SOAS ya usted sabe que está tranquilo en el espacio lateral el paso 8 es trazar y eso es para los que fijamos o las personas que fijan o cuando hay indicación de una fijación es trazar una línea imaginaria entre las dos espinas y la fijación que usted vaya a usar si es invasiva tiene que ir por encima de esa línea y el paso 9 es verificar los 8 anteriores coger una malla lo más grande posible y que le quede cómoda en ese espacio bueno mira voy a agregar unas par de cositas pequeñas pues para ustedes los franceses los franceses tenían razón doctor Nazar porque cuando usted revisa la literatura actual a la luz de la literatura actual el grueso de la evidencia que soporta no fijar mallas está en el TEP ¿sí? es decir revisen la literatura y verán que en el TEP yo diría que está casi que zanjada la situación en el TEP hay 10 artículos que apoyan el TEP ya es muy fuerte la evidencia contra el TEP es lo que les quiero decir es decir si hay un escenario está cambiando pensamiento hombre pues no simplemente la evidencia pero donde ya está zanjado muy fuertemente de acuerdo con usted lo está hablando desde los 90 los franceses en fin es en el TEP de acuerdo ahora importante esto respecto al dolor cuando fijan el dolor es importante dividirlo en dos el dolor agudo pues sobre todo la famosa y complicada en la inquinodinia crónica en la inquinodinia crónica no se ha visto diferencia pero si hay algunos estudios que como en la clínica lo vemos con la fijación invasiva e inclusive como ustedes también lo nombraron ahora con la fijación invasiva por ejemplo con sellantes de fibrina esto acrílico le han atribuido que estos elementos generan una reacción inflamatoria importante en esos puntos que son causa de dolor también porque si usted le pone histocrinio usted pretendería tener mínimo dolor pues también les duele y eso es lo que nos explica y lo han atribuido a esta situación no me voy a alargar más penaras del tiempo una pregunta rapidísima que esta si es de duda ustedes en TEP si no tienen una malla preformada ¿en TEP? en TEP estoy hablando de TEP cuando fijan no tienen no tienen la malla autofijable no tienen la malla preformada ¿por el tamaño? son mayores de 4 cm esa es la indicación para fijar no más las mallas grandes si usted va a fijar si usted va a fijar ponga un fijador hacia la sínfisis otro sobre el cúper y uno o dos arriba todo lo que yo ponía nunca pasar de los vasos epigástricos hacia el lateral y nunca fijar de acuerdo los triángulos ni cantidades inmensas de fijar lo que hablamos con Mauro que Mauro la menor cantidad el volumen de los tucker es proporcional a iniciar un dolor ya de unas dimensiones importantes hablar de 10 fijadores en una ingle es una cosa que a uno ahora le parece exagerada pero antes uno veía personas que le descargaban los 30 disparos sin agüero a una ingle y hoy se sabe que más de 10 fijadores más de 10 en el 11 el dolor va a aumentar exponencialmente con cada fijador listo Pacho gracias ahora si doctor Nazar muchas gracias bueno no muchísimas gracias doctor Nazar perdón o hasta Hernández